Nacional Civil luego del asesinato de uno de sus compañeros. Se trata del agente Udian Oliverio Quiroa Pérez de 31 años, quien fue asesinado a balazos por desconocidos en el bulevar principal de la tercera calle Gran Mirador La Leña de Ciudad Perónia, zona 8 de Vía Nueva. En el lugar los agentes llegaron pues habían recibido llamadas anónimas donde vecinos solicitaban la presencia de la Policía Nacional Civil ya que desconocidos disparaban al aire. Otra versión es que intentaban atracar un vehículo de encomiendas, unidad que quedó con varias perforaciones de arma de fuego. El oficial Mario Upum, portavoz de los bomberos municipales departamentales, indicaron que al arribar el agente ya había dejado de existir. De nuestro personal pues ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a un agente de la Policía Nacional Civil quien presenta impactos de proyectil de arma de fuego. Fue identificado por compañeros como Gudián Quiroa de 30 años. Al lugar se coordinan a las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que según versiones el agente se encontraba realizando una ronda en el sector. Posteriormente el agente fue identificado como Gudián Oliverio Quiroa Pérez de 31 años. Él tenía aproximadamente cinco de permanecer a la institución policial. Él era originario de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos y dejaba en la orfandad a una niña de cinco años. Mientras los agentes lloraban a pocas cuadras otro grupo de elementos de las fuerzas del orden capturaban a los supuestos responsables cuando uno de ellos era llevado hacia el hospital Roosevelt herido. Se trata del alcalde auxiliar de Ciudad Peronia identificado como Amílcar Francisco Miranda, conocido en el lugar como el Frank de 31 años. También detuvieron a el hombre que lo llevaba en el vehículo, Gustavo Adolfo Rodríguez de 34 años. Uno de los heridos quedó bajo la custodia por policía en el hospital Roosevelt, mientras que el otro fue llevado hacia el juzgado respectivo. A él le ubicaron una pistola y un vehículo. Además la policía sigue la búsqueda para capturar a los demás miembros de esta banda al margen de la ley. Ha sembrado el terror entre los pobladores de Ciudad Peronia, indicaron fuentes policiales con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional. Y un hombre murió al momento que era trasladado.